¡Suscríbete al canal! 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 maravilloso que hizo Lego de Star Wars? Pues muy increíble, me gustó mucho. A ver, yo sé que tú eres un coleccionista también de cosas de Lego, ¿quieres compartirle al público qué juguetes tienes tú de Lego? Pues tengo de Harry Potter, uno de Star Wars, de Ninjago, de Chima, sí, Atlantis, una colección infinita. Y bueno, ¿cuáles son más disfrutas de todos estos juguetes? Pues los Ninjago o los Chima. Los Chima. A ver, ¿y qué te parece a ti esta idea de que hayan hecho una película de Lego? ¿Tú te hubieras imaginado en algún momento que se les ocurriera hacer una película de Lego? No, la verdad no. ¿Y cómo le esperas? Pues con mucha aventura y muchos personajes. Y de estos que están aquí el día de hoy, ¿cuál es el que se te hace más divertido o más chido, como dicen los chavos? M. Pues el héroe de la película. No, bueno, pues obviamente. Pero aparte está padrísimo la manera de estar emocionando esta película de la gran aventura Lego y que el día de hoy, pues, está de necesito. No, eso es maravilloso. Ojalá esté igual de divertida la película como mis juegos de Xbox que tengo de... Fíjense que tengo el de Indiana Jones, tengo el de Piratas del Caribe, tengo el de Batman. ¿Qué otro tengo de Lego? No, pues tengo muchos. Hay uno, dos y tres y todos. Hay muchísimos. ¿Sabes también de que hay Lego? Hay de personajes muy conocidos en el mundo de la farándula. Y de eso vamos a platicar un poquito más adelante para que no se lo vayan a perder. Pero bueno, yo quisiera platicar también con algún papá, con algún padre de familia que el día de hoy nos acompaña, para que nos platique algo de los personajes de Lego. A ver, sobre todo un hombre. A ver, un canal que esté por acá. ¿Cuál es su nombre? A ver, Jorge, platícame. Tú en algún momento me imagino que jugaste con algún personaje de Lego. Por supuesto. ¿Te acuerdas de alguno cuando estaba chiquito? Los bomberos, las policías. Claro. Así es. Y bueno, ¿y ahora qué te parece esta gran aventura Lego? ¿Esta transformación que ha tenido esta línea de juguetes? Ha sido impresionante porque han conocido muchos, muchísimos personajes. Ajá. Y están emocionados. Oye, ¿y qué esperas tú de esta película de la gran aventura Lego? ¿Qué es lo que te imaginas que va a suceder? Porque yo creo que cuando estábamos chiquitos tú y yo nunca nos pudimos ni siquiera imaginar que íbamos a ver una película de Lego, ¿no? Así es. Nunca se me hubiera ocurrido y esta idea que lo quieras hacer es fascinante. Y los niños están algo emocionados. ¿Qué te parece? Pues muchísimas gracias. Qué bueno que trajiste a tus hijos. Pues, ¿qué te parece, Robert? La verdad es que nos estamos divertiendo muchísimo con la visita de tantos amigos de La Reventa de los Famosos que hoy están disfrutando de la aventura, de esta gran aventura de Lego, de visita en Cabina de la Verde. Pero, mamá, yo tengo una duda. ¿Va a ser en 3D? Va a ser en 3D la película animada en 3D y va a estar maravilloso poder verla. Además, Morgan Freeman presta su voz en inglés, en español creo que todavía es una sorpresa, pero creo que va a estar maravillosa la película. No, bueno, pues a mí ya se me está antojando simplemente de esta visita tan padrísima que tenemos el día de hoy en el laberinto. Que aparte, Pau, ¿cómo está pasando la gente? Y nos ve, se queda viendo a nuestros invitados de honor. ¿Cómo se llaman los personajes? El personaje principal es Emet, el consultor, y es, eh... ¡Ay, se me fue el avión! ¡Coscorron! ¡Coscorron! Es broma, es esto... Me dejaron tener un upside caído en el móvil. Hay que preguntarle. ¿Cómo se llama? Estilo Libre. Estilo Libre. ¿Y ya se llama Estilo Libre? Estilo Libre. ¿Qué nombre? Es que, ¿qué nombre? O sea... ¿Por qué no le pusieron Verónica o Alicia? Bueno, Estilo Libre. Es que ella se viste con estilo y además es libre. Ah, ok. Yo creo que voy a ver un amigo por acá. Este chinito que va a ir justo a venir por acá, por favor. ¿Por qué es el especialista en cine? Ah, el chinito va por acá. Ah, y otro niño que corrió. ¿Por qué les hará miedo el micrófono? No sé, pero lo que yo sí sé es que cuando vayas a ver la película, te van a entregar un puño de piezas de Lego para que entre todos los que vayan a la audiencia van a armar el proyector. Y hasta que lo terminen de armar, les van a pasar la película. Ah, no. Imagínense, nada más. Por eso se estrena hasta el 7 de febrero. Para que se vayan armando desde ahorita el proyector. Para que desde ahorita lo vayan preparando. Oye, pues yo quiero agradecer a toda la gente que el día de hoy nos está acompañando y que está disfrutando la visita de estos maravillosos personajes de Lego que el día de hoy nos acompañan aquí en este laberinto de los famosos. Vamos a la pausa comercial y aquí estamos escuchando el tema precisamente de la película, esa canción que es la versión oficial de esta cinta de La Gran Aventura de Lego. Acompáñenme a la pausa y regresa. ¿Están contentos? Ahora te voy a poner aquí para que se tomen una foto con la Karim. Sí. Con la buena. Sí.